¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo? ¿Cómo hacer pa' no quererte? Toto, nadie como toto, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene En un rato te busco, no hay nadie como un ruto No hay nadie como toto ¿Cómo hacer pa' no quererte? No hay nadie como toto ¿Cómo hacer pa' no quererte? Toto, nadie como toto, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene En un rato te busco, no hay nadie como toto